Venite como quieras, agüita terca, te espera mi guitarra y mi tierra seca. Lléname de coyullos y alojas frescas, abrime la esperanza de una cosecha. Si vos querís que sea nube muy negra, decímelo chinita y seré mis penas. Chacarera, chacarera que canto mientras la espero, si se moja mi guitarra que mi llanto le sea ajeno. Chacarera Chacarera Ya los veo a mis llamas en medio al barro, murdiendo por la siesta de carro en carro. Segurito que llegues de madrugada, despeinada y gritona, mujer amada. Chacarera Así es la cosa agüita, no te demores, no sea que la seca, curre mi nombre. Chacarera, chacarera que canto mientras la espero, si se moja mi guitarra que mi llanto le sea ajeno. Chacarera